Más de todo esto, claro que nos vamos a la plaza, si no nos quedamos, ¿eh? Les han dado una oportunidad única y no la van a desaprovechar. Estas madres no todos los días tienen el lujo de disfrutar de sus hijos, por eso hoy se sienten especiales. Cada mil, pero como antes que van a llamar a la policía. Rosario, Isabel, Encarní y Ana son presas. Todas cumplen condena en la cárcel de Huelva. Algunas llevan un año sin pisar la calle, solo ven a sus hijos cuando las visitan, máximo unos minutos, una vez por semana. Hoy ellas y sus hijos van juntos a la playa, gracias a la asociación rociera de la prisión de Huelva, estas cuatro madres van a convivir tres días junto a sus hijos, lejos de la prisión. Isabel, madre de David, se emociona al tener a su pequeño tan cerca. Un poco que no nos sabemos adaptar todavía a ellos, nos cuesta trabajo, porque claro, acostumbramos a estar sin ellos estos días y ahora del principio meternos tres días con ellos, no estamos acostumbrados a la asociación de ellos. ¿Te ves desentrenada, Carmen? Sí, con falta de práctica. Y tú te tienes que presionar delante de una mujer. Lo primero, quitarse la camiseta y crema vas a un cuarto, ¿vale? Y luego playa. Cualquier precaución es poca. La falta de práctica con sus pequeños todavía las obliga a estar más pendientes de ellos. Crema para todos y a la playa. Ven, que te quita los arcillos. Que se te va a perder en el agua, nena. No, pues ten cuenta. Todos los pequeños al agua y las madres más valientes también. Ana, madre de Alexander, se lo piensa un poco más. Esta mujer lleva un año encerrada. Por delante le quedan otros dos de condena. Dice que echaba de menos sentirse madre. Después de un año sale una un poco asustada, ¿no? Nerviosa porque el niño para atrás, para adelante, ¿no? Es un año ya de que no estaba con él, aunque lo veo semanalmente, pero es muy diferente. Está aquí, que está allí. Allí estamos en tu controlada y aquí la verdad que tenemos una libertad afuera que es muy especial, ¿no? Vivir y soñar, vivir y soñar, solo ir buscando mi libertad. Rosario es la más veterana. Lleva nueve años en prisión. Cuando entró, lo hizo embarazada de su hija pequeña, a la que llamó Amor de Libertad. Con ella nunca habías estado en la playa, ¿no? No, es la primera vez que vengo con ella a la playa. Pero porque estaba allí mi tía, claro. Si no, yo a mi niña la voy a traer todos los días. A ella la traen. Pero bueno, es la primera vez que estás con ella a la playa y esto de ponerle crema, tú no tenías experiencia. Pues no. ¿Y cómo lo lleva? Muy bien. Esto es una maravilla, de verdad. Hoy nos estamos pasando un día estupendo. Pablo es uno de los educadores responsables de esta pionera iniciativa. Dice que la felicidad de estas madres es también la suya. Estamos sintiendo a las madres como están entrenando otra vez como madres, porque lleva mucho tiempo desentrenada, dedicada a las vallasolas, y esta actividad, pues al final nos estamos dando cuenta que es pura necesaria. Es el caso de Isabel, madre de seis hijos. A poco más de un año de decir adiós a la cárcel, solo sabe dar las gracias por una oportunidad como esta. La mejor alegría del mundo entero de poder estar con mis hijos, cada momento, ¿no? ¿Tienes seis hijos? Seis hijos tengo, pero yo los llevo todos bien por delante. ¿Eso es para qué? El agotador día de playa tiene su recompensa. En el kiosco-restaurante del Parador de Mazagón, madres, niños y educadores han compartido mesa. Dicen haber disfrutado como nunca, con el privilegio añadido de haberlo hecho en familia.